Ya llegó su chachalaco, ya llegó su chachalaco, salga, salga, venga, vengan patojos, si ya hicieron su tarea, por supuesto, y si ya jugaron un surrato, señor, deje los trastes ahí, hombre, al rato los lava, al rato termina sus quehaceres, señora, venga, hombre, venga a echarse un sur, relaxa, chachalaquear un rato, vengan, acomódense y paren la oreja, que ahorita vamos a empezar los cuentos de chachalaco. Hubo una vez una señora, muchacha, que tenía un hijo llamado Pedro, pero este Pedro, como se los explico, era chinche el patojo, era el más tremendo de sus hijos, salido y pícaro como él solo, y un buen día, ya siendo grande, ya ha logrado el Pedrito, agarró la andancia y la casa de la madre se iba haciendo más pequeña por la distancia, ya anduvo, ya anduvo, ya anduvo, ya anduvo y la casita de su mamá se veía más chiquitita, como un puntito, pura cagada de mosca se miraba, hasta que ya no se vio más. Anduvo por muchos caminos, y caminó por muchos valles, y caminó por muchas montañas, hasta que un buen día llegó ni más ni menos que a las puertas del palacio en donde vivía un rey, un rey, muchacha, con corona y su capa y sus brillos y sus babosadas esas. Y entonces el Pedro tocó con todas sus fuerzas, le dio duro a esa babosada. Pam, 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 pam. Y cuando los guardianes del palacio le abrieron, le dijeron, deme su DPI, el número de la casa donde va joven, porfa. Bueno, eso se hubiera sido en otra casa, pero en la casa del rey, en el palacio, los guardianes le abrieron, y le solicitaron una audiencia para pedirle trabajo al rey, de lo que fuera. Ay, de lo que fuera, de lo que sea. Ay, mira usted donde me pone. Ay, Pedro, le dijo el rey, la cosa está jodida con respecto al trabajo ahora, pero déjame pensar, más de algo te vamos a encontrar. Al cabo de tres días, le informaron a Pedro que el único trabajo que tenía el rey para él era el de limpiabaños matatero terola. No, 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 no. Era el de cuidar una partida de marranitos bien malcabrestos que le habían dado como pago de impuestos. Y la cosa es que el lugar en donde tenía que cuidarlos era... Era un valle en donde había una ciénaga. Y como los marranitos no se estaban quietos, mandaba decir el rey que cuidadito, cuidadito, y los dejaba meterse hasta el fondo del agua porque se le podían ahogar. Ojo con eso. Gracias, papa, le dijo Pedro, gracias por la campaña que me haces. Y se fue Pedrito con los marranos para la ciénaga. Ahí va contento mi Peter. Ya estaba ahí Pedrito. Tranquilo, de gran relax, rascándose la panza. Cuando de pronto pasaron unos comerciantes. ¿Qué airal va usted? Le dijo. ¿Sí usted? ¿Qué airal está haciendo? ¿Y usted qué hace? Le dijeron a Pedro. Pues yo soy pastor, pero ahorita me estoy encargando de estos marranitos. Y aquí los tengo viendo qué hago con ellos. ¿A de veras? Le dijeron los comerciantes. Y no los vende. Ah, bien, les dijo Pedro. Esperando estoy aquí que me los compren. Los últimos que tengo. Ya, para irme estoy solo esperando a estos que los quiere. Yo barato se los estoy dejando. Oigan, qué pícaro ese hombre, muchachos. Barato se los estoy dando, les dijo. Pero con una condición. Que me dejen las colas de todos los marranos. Si no, no los vendo. Ay, pero pobrecitos los marranitos. Dijeron los comerciantes. Eso no es de Dios. Cortarle las colitas a los pobres animalitos. Dame a cocheche lento como está mi amor. Ya me oyeron, dijo Pedro, con autoridad. Y preparando su fechoría, el muy malandro. O me dejan las colitas, o nanay de descuento. Nada, nada. Y como a los comerciantes les encantan los descuentos, fue como música para sus oídos. Aceptaron el trato al chilazo y le entregaron las colitas a Pedro. Pedro, cuando vio que los comerciantes ya se habían ido, se metió a la ciénaga. Y ahí iba para adentro de la ciénaga con las colitas. Mañoso el hombre. Ahí iba para adentro de la ciénaga. ¿Y saben qué hizo? Enterró las colitas de los marranos en el odazar. Todas, menos una. La que se llevó al palacio. Y así se fue corriendo para el palacio. Todo enlodado y con las canillas, todas chucas iba. Y cuando llegó, llegó gritando, Señor Rey, Señor Rey, Don Rey. Es que se me han hundido los marranos en la ciénaga, Señor Rey, Don Rey. Fíjese que se me hundieron los marranos en la ciénaga. Ya probé sacar uno y mire. Solo la cola me quedó en la mano. Se me hundieron los marranos, Señor Rey. Ya vieron, ya vieron, les dice el Rey. Uno tiene que hacer las cosas si quiere que las cosas salgan bien. Y la reina, ay, tranquílese, tranquilícese, mi amor. Vamos a ver con nuestros propios ojos esta desgracia. Y se fueron todos con Pedro a la ciénaga. Pedro se remangó los pantalones que ya estaban todos sucios de lodo. Y se volvió a meter a lodo a sal. ¡Mire! ¡Mire! Le dice al Rey. Y haciendo fuerzas. Arranca la cola de lodo a sal. Y con la mano en alto se las enseña. ¡Santo Dios! Le dice el Rey a la reina. Y la reina le dice, ¡qué horror! ¡Qué horror! ¡Pobres cochitos chiquititos! ¿Y ahora qué hacemos? Le dice Pedro. ¡Ya no hay nada más que hacer! Le dice el Rey. ¡Estás despedido! ¡Y no te quiero volver a ver! Y así se fue Pedro. Que a partir de ese día, se le conoció como Pedro Urdemales. ¡Feliz de haber hecho esa picardía! Bueno, mucha. Así está la cosa. Así estuvo la cosa. Así que usted, señor. Usted, señora. Patojos y patojas. Muchas gracias por haber escuchado este su chachalaco favorito. Así que espero que les haya gustado. O les sirva de algo haber escuchado estos cuentos. Y pues, otro día nos vemos preparados. Porque les voy a traer otro cuento para que se divierta. Así que ya me voy. Así que mucha suerte. Y adiós. Se despide su chachalaco. ¡Ya me voy! ¡Ya me fui! ¡Otro pueblo a divertir! Los cuentos de Chachalaco Podcast. Un proyecto producido por Ana Lucía Ponciano. En colaboración con el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua Guatemala. Selección de cuentos, elaboración de guiones y dirección creativa, Rodolfo de León. Voz e interpretación, Julio Canel. Grabación, diseño sonoro y musicalización, Pablo León y Juan Pablo Perea en Perea Estudios. Ilustraciones, Andrés Herrera. Registro audiovisual, Jorge López. Los cuentos de Chachalaco Podcast. Selección de cuentos. Los puercos del rey. Cuento folclórico. El eclipse. Augusto Monterroso. Los compadres. Extracto de la novela, Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias. Sinfonía concluida, Augusto Monterroso. Todas, adaptaciones de Rodolfo de León. Agradecimientos especiales a José Peñalonzo. Una producción realizada en noviembre del 2020. Agradecimientosによって quero LED線 aniversário. Agradecimientos especiales a José Peñalonzo. Agradecimientos speaking Saturdays. Agradecimientos marginales. Agradecimientos actuales. Agradecimientos Smart Aniversário. Agradecimientos a Card Bayern rappresentations.